que 90 carreras impulsadas entre clase A y AA base llena sonado para los gigantes está en una emboscada el derecho Ángel Castro batea Tyler Manninghoff información de presidente la mejor cerveza el verdadero sabor Moisés Sierra ya está en el círculo de espera claro la red donde todo es posible un par de indiscutibles y un pelotazo en este episodio meten en problemas a Ángel Castro el lanzamiento liso se fue con este picheo para Tyler Manninghoff de la casa de poder de los gigantes tanto Hoskins que está en la inicial como este Manninghoff bueno Hoskins fue compañero de equipo de Dylan Cousins el refuerzo de las águilas y ambos formaron una tremenda pareja de bateadores de poder con Redding el equipo AA de los Phillies de Philadelphia buen lanzamiento ahora la bola rápida en la esquinita de adentro de Ángel Castro para poner el conteo a su favor una bola dos strikes para Manninghoff ese es el secreto de los lanzadores poder colocar los picheos el dominio el repertorio cuando eso no ocurre hay problemas otra vez Castro viene con su oferta abierta y baja vino con un slider dos y dos de Marinkhoff cierre un solo out cinco en quinto primeros en el draft se llevaron a Eloy Jiménez línea abejita al central viene anotando el de tercera también viene para la goma el de segunda safe de la pelota con Coca-Cola siente el sabor ser y más lujo y calidad al precio que puedes pagar estamos en Bonao Jarabacoa y San Francisco de Macorís ser y más ocho cero nueve dos nueve seis dos si vemos Batió un picho rompiente ligeramente rosa salió con buen brinco desde segunda y pudo anotar sin problemas así que dos carreras temprano David Rosario